Música Muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo video Hoy toca el Unbox 99 y en esta ocasión os traigo el Steelbook de la recién salida a la venta Buscando a Dory Como estamos en una nueva etapa del canal también veréis que la presentación de las películas también ha sido cambiada Así que espero que os guste Comenzamos Música Y comenzamos con el cartel que recubre la edición En la parte delantera tenemos el título Buscando a Dory Edición 3 discos, Blu-ray 3D, Blu-ray y disco de contenido extra En la contraportada es donde tenemos lo más importante, en primer lugar tenemos la sinopsis y unas imágenes y después tenemos las características técnicas y los discos con los extras que lleva la edición Los extras los comentaré después en cada disco porque hay más de los que aquí se indican En cuanto a idiomas tenemos un inglés DTS HD Master Audio 7.1, también inglés DTS HD HR 5.1 y castellano y catalán en DTS Digital Surround 5.1, también un inglés Dolby Digital 2.0 Para la película en 3D, para la película en Blu-ray normal tenemos los mismos audios y incluye un Dolby Digital 5.1 en portugués La portada de este steelbook es con Dory, aquí en Chiquitina tenemos, rodeada de mantas rayas Un steelbook con la carátula en azul que destaca mucho con la parte trasera que veréis a continuación En cuanto al lomo tenemos la característica de Disney de no poner el título, tenemos Disney Pixar y a la pequeña Dory ahí como protagonista de este lomo Y la parte trasera la tenéis aquí, la parte trasera tenemos toda la parte en amarillo que contrasta bastante con la parte delantera y a Dory escondida en esta parte aquí Si abrimos el steelbook completo, veis como queda de esta forma Bastante, bastante chulo En el interior En el interior tenemos varios de los personajes que aparecen en la película Por ejemplo, tenemos a Hank el pulpo En una esquina, después tenemos también la tortuga, la beluga si no recuerdo mal La manta raya, ahí están Nemo y Marlin, en fin, tenemos a los diferentes personajes de la película Y en cuanto a los discos En primer lugar tenemos el disco 3D, como podéis ver se ha grafiado con Hank y algunos personajes Y este lado de aquí en gris En cuanto a los extras que tiene el disco 3D, simplemente es el cortometraje Piper Pero en formato 3D Este es el disco de contenido extra en el que vemos a Marlin, Dory y Nemo Y esta parte de aquí es en azul Al igual que en el disco 2D que veréis a continuación Aquí sí hay que hablar sobre los extras Y es que en este disco tenemos extras como patinando y dibujando con Jason Dimmer de 4 minutos Banda sonora de Dory de 5 minutos Un día duro en los arrecifes de 1 minuto Aquarius vivientes de 5 minutos Secreto de peces 3 minutos Traileres de cine de Buscando a Dory de 7 minutos Y escenas eliminadas presentadas por el director Andrew Stanton Y por último queda el disco 2D Que como podéis ver aquí viene también se grafiado con los personajes de la película Tenemos a Dory, a Marlin, a Nemo y a Hank El título y también esta parte de aquí se grafiada en azul Para contrastar un poco con la edición 3D Este disco también contiene extras Y son cortometraje animado de Piper que viene en 2D Aquí lo podemos ver en 3D y aquí en 2D Comentarios de audio del director Andrew Stanton Del codirector Angus McLean Y de la productora Lindsay Collins Un extra que dura una hora y media Luego hay entrevistas en el Instituto de Vida Marina El pulpo que casi arruina Pixar De que estamos hablando Compartiendo coche, animación e interpretación Características de las criaturas En la profundidad de las algas En cuanto a la imagen que tenemos aquí He probado solo la 2D porque la 3D todavía no puedo Y la verdad es que es de referencia Yo creo que en estas ediciones Pixar y Disney Siempre hacen una de las mejores imágenes para sus películas Ahora os voy a dejar con una imagen del menú Que es como si fuera un acuario Hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el Unbox de hoy Como veis la edición está bastante chula Y es de los Steelbox más completos que ha editado Disney por ahora Con Blu-ray 3D, Blu-ray y además disco de contenido extra En cuanto a la película Ya dije mi opinión en una crítica Pero me parece muy buena al nivel o superior a la primera Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!